Buenas tardes a todos. Acudo ante esta honorable comisión del Estado en atención a la convocatoria para elegir comisionado o comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Quintana Roo. Sabedora de mis capacidades y mis limitaciones, como toda persona y como todo profesionista, aspiro a trascender por méritos y con la consigna de aportar pasión y talento en la construcción de una mejor sociedad. Soy una abogada que cree en la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, no sólo como bienes jurídicos tutelados en los artículos sexto y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino como valores fundamentales en que se reconozca como democrática y del todo sistema jurídico y de gobierno que aspira al bien común y a la justicia social. En el haber de mi experiencia, como ya deben de tener en sus manos, diputados, diputadas, tuve la gran responsabilidad de ser titular de la unidad de transparencia en el organismo garante de protección de derechos humanos en el Estado, la Comisión de Derechos Humanos en el Estado. Y por ello, de primera mano, conozco la materia y he aplicado los mecanismos que garantizan el derecho humano y fundamental del acceso a la información para toda la ciudadanía. Creo que es fundamental que quien ocupe el cargo de comisionado o de comisionada en el IDAIPCRO debe comprender con precisión la importancia que tiene la transparencia, el acceso a la información, la fiscalización, la supervisión, el control de poder, debemos de evitar la opacidad, la corrupción y fortalecer el principio básico de la división de poderes. Es necesario para que esto exista y para que exista y tengamos una democracia. Hoy día debemos de darle el rango que merece a la transparencia en las instituciones y también en la comunidad. No sé si esta vaya a ser una de mis preguntas, pero como objetivo, ya lo tengo y lo tengo claro, es que los sujetos obligados doten a las instancias de transparencia, no solamente del recurso humano y también de material, sino necesitamos que a veces los titulares de estos sujetos obligados estén cerca de nosotros, que hemos estado desde el 2002, como ya lo dijeron varios de mis compañeros, pegados a la materia de transparencia. ¿Por qué? Porque a veces el titular del sujeto obligado deja la transparencia, probablemente no a un lado ni tampoco sin importancia, pero la pone con estadística o la pone con… ¿por qué no la pones con el área de control? ¿O por qué no la pones cerca de no sé qué? Y no, la verdad es que las unidades de transparencia deberían de ser unidades de transparencia y únicamente dedicarse a la transparencia, a esa pecera que queremos todos en la ciudadanía, para que veamos efectivamente lo que dice el sexto constitucional y el octavo constitucional. Sé que tengo tres minutos para mi presentación, pero bueno, al final soy una abogada comprometida con mi familia, con este estado que me ha adoptado como a muchas otras. No tengo ni la soberbia, ni tengo las ganas de decir que soy docta en la materia, pero sí soy una profesionista del derecho que cada día sale de su casa para dar lo mejor de sí y aportar con todo mi empeño en hacer de Quintana Roo una mejor sociedad. Y esto es que tengamos transparente toda la información de todos los servidores públicos. Muchísimas gracias, diputadas, diputado. Están abiertos los micrófonos para las preguntas. Adelante, diputada Judita. Gracias. Bueno, buenas tardes, licenciada Georgina. Buenas tardes, diputada. Toda vez que ya he escuchado y además ya tenemos el conocimiento en su información que ha pasado por esta misma comisión, la pregunta que le quiero hacer, que también es una pregunta que hace el CPC, en realidad sería la siguiente. Seguramente, ya ha comentado que usted está al frente, estuvo al frente, perdón. Hoy día no, estuve al frente. Perdón. Y luego entonces, ¿cuáles son las fortalezas dentro de su experiencia profesional que considera que contribuirán al logro de los objetivos del órgano garante en el corto plazo? En el corto plazo. ¿Cuáles son los objetivos? No, ¿cuáles son las fortalezas dentro de la experiencia que usted ha tenido en esta materia que puedan contribuir al logro de los objetivos en el supuesto que usted estuviera al frente de esta posición? Bien, si yo soy comisionada del IDAIPCRO, vigilar la transparencia, vigilar la protección de datos personales, garantizar el acceso a la información, que ya lo dijeron muchísimos de mis compañeros, el acceso a la información no es porque toda la ciudadanía tenga un teléfono celular o tenga una computadora, hay millones de personas que todavía tienen que hacer uso de esta cartita y llegar a la oficina y hacerlo mediante el octavo constitucional, que es el derecho de petición. Hoy día, a mí me parece que garantizar el acceso a la información, para mí sería lo más importante, porque sabemos que en México hay alrededor de 89 millones de personas que viven en pobreza y luego están las de pobreza extrema, entonces seguramente no tienen ni siquiera internet. Me gustaría también hacer una vinculación entre el gobierno y el instituto, que obviamente sabemos que es autónomo, y por último, promover la materia de transparencia. Creo que esos serían cinco y creo que me quedaría la mejor corta diputada, pero con esos me gustaría iniciar como comisionada. Y otra pregunta más, salvo que algún otro compañero, no sé si va a ser alguna otra pregunta, ¿considera, dentro de la experiencia que ha tenido también en la propia materia, en la institución en la que estuvo al frente de una posición, ¿considera que los formatos y procedimientos para hacer las consultas al instituto son adecuados y entendibles para los ciudadanos? Esa es una pregunta que también hace el Observatorio Legislativo. Bueno, yo creo que voy a terminar entonces la idea de garantizar la accesibilidad, porque los formatos, ¿para quién son fáciles? A lo mejor para nosotros, 12 que estamos aquí en la sala porque tenemos un teléfono y porque tenemos cómo saber dónde está el portal, cómo está la página, pero probablemente hay muchísimas personas que no tienen ni siquiera acceso al formato. ¿Y quiénes podemos decidir si está fácil o no el formato? Quienes ya lo imprimimos, lo vemos, lo llenamos y entonces hacemos nuestra solicitud, ya sea al órgano garante o a cualquier sujeto obligado. Sí es fácil hoy día, y lo comentaba hace rato que estábamos esperando con algunos compañeros que trabajan en el IDA-IPCRO, sí es fácil para quienes lo tenemos en el día a día, diputadas, diputado, pero quien nunca ha tenido conocimiento ni nunca ha sabido cómo llegar a un portal, cómo llegar a una página de internet, yo creo que no va a ser fácil. Entonces, garantizar el acceso a la información a mí me lleva a incluir a todas estas personas que seguramente lo tienen que hacer como todos los que estuvimos algún tiempo en alguna oficina y nos llegaba una cartita de quiero preguntar cuándo va a salir la sentencia de o cuánto gana fulanito de tal porque tengo pensión y entonces eso es garantizar el acceso a la información. Entonces, diputada, yo creo que es ampliar uno de mis objetivos si fuera comisionada. Muchas gracias. ¿Algún compañero quiere hacer alguna pregunta? Bien, pues muchísimas gracias, licenciada Georgina. Al contrario. Por acudir a esta convocatoria. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.